¡Pelita vera! Acá íbamos en elefantes El elefante de la tigre rajaco en la rajabesa El lefante se vio con la rajabecita Y ahí vamos por la cena en los elefantes ya Cuando de pronto, ¿qué crees? Me surge el cabezón ¡Chuy! ¡Ay no coño! ¡Qué simple! Se abalanzó contra el elefante El día de hoy con la rajabecita se asustó el elefante La rajabecita se cayó al cuero Se la abalancó el tigre a la tigre y se iba a comer Y te pongo entre los dos Llego más en el cico al tigre, le meto la mano en el cico Me agarro de la cola, lo buscó a ver Se fue así se tigre, cabrón Pero nunca fue tigre El tigre por donde hubiera sido burro Pa' él estuviera jalando O si yo también he ido a la acera El otro día que fui atrás de uno Matorrales que me sale unión De melena negra que me hace lión Ya pega el tigre Lo leo de todas y así Lo leo de bruja Si wey pero ni un que yo te digo estaba de espaldas Hombre que me sale un oso Que me corretea el oso Me alcanza el oso Metí un zarpazo y que se resbale el oso Seguí corriendo Me voy lo que sea el oso Metí otro zarpazo y que se resbale el oso Pa' no hacerte la larga como media hora el oso Me alcanzaba y se resbalaba Hombre a mí me pasa eso y ahí me zurro José y cabrón ¿Y por qué crees que seguía resbalando el oso? Hoy fuimos a la selva José y yo cabrón Sonamos en la selva con lo que crees Que me pica una araña capulina tira Pero José con su cuchillo que me abre y Chupó el veneno Chupó el veneno grande Que me pies compacta Seguimos caminando Y adelante que me pico una latrana tira Pero José con su cuchillo que me abre y Chupó el veneno Y como mi hermano este cabrón Seguimos caminando Y adelante que me pico una araña peluda así ¿Dónde te pico? Allá ¿En dónde? Allá ¿En dónde te pico? En la Masacuata Yo le gritaba a José Y él me decía te vas a morir ¿Pero qué estás viviendo y toriendo? Pues si güey pues como vivo lejos Pues yo solo como chupando caña Hasta que la dejé como gavazo En la Masacuata A ver Soy Maia Loco, busca por el que quieres un lugar contigo Yo soy Machi Grinc Eres joto Respi también Ándale güey Me sobró un poquito de veneno Esa es cosa que sea Venga venga Así es En el grupo ¿Aquí? Ándale ¿Vas a ver? ¿Todo gomitas? Ahí lo puedes comer Gracias por ver el video.